¿Cuál es el paso muy importante en cuanto al reconocimiento de las personas con celiaquía en Río Negro? ¿Cuál es el paso muy importante en cuanto al reconocimiento de las personas con celiaquía en Río Negro? ¿Cuál es el paso muy importante en cuanto al reconocimiento de las personas con celiaquía en Río Negro? Pero la adhesión a la ley nacional para ellos era muy importante para solucionar este tipo de obstáculos que hasta el momento tenían. ¿Esta adhesión obliga a alguna acción específica, a algún órgano de aplicación? De hecho, el Ministerio de Salud, por ejemplo. Bueno, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud de la provincia, inclusive el IPROS también envió su adhesión. Así que creo que con todas las partes o los operadores del sistema se pondrán de acuerdo inclusive ya con el marco nacional que está en pie para hacer efectiva este tipo de prestaciones. Pero la gente que tiene un hijo celíaco o alguna persona de la familia sabe lo que significa el alto costo que tienen los alimentos hoy para personas celíacas. Entonces, esto era absolutamente necesario.